Quiero hablarles de la manera en que todos mis estudiantes puedan emplear este blog que he creado precisamente para mantener contacto con todos mis grupos en las diferentes universidades en las que trabajo. Aquí justo debajo del cabezote tengo esta fila de botones en donde van a encontrar cada uno señalado con el nombre de la universidad o de la asignatura a la que pertenecen. Basta con dar un clic en el espacio al que se quieren dirigir y van a encontrar una página dedicada al contenido relacionado con las clases que tengo en dicha universidad. Solo tienen que remitirse a la fecha y al nombre de la asignatura. De esa forma les estaré publicando la información requerida o necesaria para desarrollar las actividades independientes o de repente cualquier otra novedad. En el caso de que se pueda también estaré haciendo un pequeño resumen de lo que vemos en clase. Como ya les muestro es muy sencillo. Recuerden que tengo igual aquí una página principal donde eventualmente publicaré cosas que sean de interés común. También pues si revisamos acá los demás contenidos. Aquí tengo las entradas, aquí tengo una barra de búsqueda donde con una palabra clave podrían generar o encontrar pues contenido relacionado con sus asignaturas o con el tema de interés. También vamos a tener aquí la posibilidad de seguir o participar en este blog. Simplemente dando clic en este botón donde voy a poder integrarme con mi cuenta de Google, Twitter o Yahoo. como todas estas personas que vemos por acá. Tengo aquí acceso a otros blogs, en mi autoría también, mi canal de YouTube, mi Flickr y mis comentarios o mi Twitter más bien y mis datos. Entonces también aquí tenemos las entradas antiguas por si de pronto quieran curiosear y pues obviamente pues acá están de nuevo los botones que lo llevan a la página de determinada universidad o asignatura. Donde igual pues está abierto todo mundo. Si hay información que pueda llegar a requerir, pues perfecto. Gustoso en colaborarles. Espero pues que puedan aprovechar al máximo este espacio y también espero estar actualizándolo constantemente. Muchas gracias.